Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. El jefe de la dirección de la Policía Municipal de Tránsito de Encarnación mantuvo una reunión con el director de la Policía Nacional de nuestro departamento. Estuvimos reunidos con el señor director general de la Policía Departamental, el comisario Vidal Galeano, con mi equipo también, para coordinar trabajos que verdaderamente siempre seguimos haciendo, pero ahora que él vino tuvimos que llegar junto a él, coordinamos una reunión de trabajo y a dicho efecto estuvimos en la dirección de policía. Los trabajos en equipo siempre salen de la mejor manera posible, entonces ellos como nosotros, uno que en otro, nos necesitamos en el servicio, principalmente lo que sucede en horas de la noche, madrugada, entonces nos necesitamos ambas instituciones, entonces nosotros pusimos a disposición nuestro servicio, como también ellos, sus servicios y cualquier cosa que nosotros podamos serle útil a ellos, con todo lo que nosotros tenemos, pusimos a disposición del mismo. Y al revés también, en este caso, ¿no? Así mismo, él se puso a su entera disposición y bueno, el objetivo principal de ambas instituciones y que nuestra ciudad haya orden, depende de nosotros y de ellos. El comisario principal Galeano es ya un amigo de hace tiempo, en el otro momento que él estuvo acá, y bueno, hoy vamos a continuar ya siendo él como director general y esperemos que las cosas mejoren y no haya ninguna intranquilidad para la ciudadanía de Canasena. Ambas instituciones pusieron a disposición a sus uniformados para que mantengan el orden y se tenga una ciudad más segura y tranquila. ¡Gracias! ¡Gracias!